Muy buenos días, compañeros y compañeras. Hacemos un llamado también al equipo organizador de la juventud, al compañero Eliezer Córdoba, al compañero Marcos Quintanar, a la compañera Amalia Fosati, al compañero Cristian Díaz, a la compañera Ivonne Rodríguez, al compañero José Palacios, al compañero Jean Carlos Fuentes, al compañero Richard Morales. Muy buenas tardes, apreciados compañeros y compañeras, copartidarios de todos los rincones de la República presentes hoy, a los candidatos y candidatas a cargo de elección popular postulados por nuestro partido, a la Dirección Ejecutiva Nacional, timonel de esta fuerza histórica, a quienes nos siguen por los medios de comunicación, a todas y todos, un fraterno y solidario saludo. La juventud del Frente Amplio por la Democracia tiene a bien ratificar ante ustedes, ante nuestro pueblo y ante la patria, el inexorable compromiso ético y moral, arraigados en los principios ideológicos de nuestro partido, de continuar en este nuevo escenario, la lucha por la liberación nacional y social, como lo hemos venido haciendo desde nuestras organizaciones, en los barrios, en las comunidades y en las calles, siempre de la mano de la clase trabajadora, dejando claro que somos conscientes y estamos convencidos de que este es nuestro deber y en este sentido no podemos dejar de denunciar a esa otra juventud oportunista, vendepatria, traidora y corrupta de los partidos tradicionales. Esa juventud que representa el continuismo del proyecto neoliberal en Panamá. Nosotros, en cambio, ya dejamos de ser una esperanza, somos una realidad, somos el presente, somos la nueva generación de jóvenes patriotas que empezamos a construir nuestro propio destino, pugnando por una nueva sociedad con equidad, justicia social e igualdad. Y que se escuche bien, sociedad que construiremos desde nuevas bases, cuyo centro será el ser humano y la naturaleza. Finalmente, hacemos un llamado a todos los jóvenes de nuestro partido para que nos organicemos en los comandos de campaña. Salgamos a buscar los votos desde hoy en la tarde y que ese domingo 4 de mayo defendamos uno a uno cada voto de nuestro partido, porque el 5 de mayo, con Genaro en la presidencia, seremos gobierno. Por la senda de Jorge Camacho, nuestros queridos compañeros Federico y Floyd Britton, hasta la victoria siempre. ¡Vamos para encima! ¡Que viva el PAD! ¡Genaro, presidente! Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo es liberación. ¡Liberación, liberación, liberación!